La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! O sea que los portadores de texto adecuados de tener letras pueden traer dibujos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vamos allá? ¿Se acuerdan cuando vamos a pintar los portadores de texto por todo el salón? ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué haces? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ...de una ciudad amputada... ...que pueden entrar todos en la des schools. ...que la escuchen. A ver. ¿Que bueno? Ahí. ¿Que la lawana? ¡Ale from everyone! Roberto. ¿Si han escuchado a ustedes? ¿Es valende? ¿Es valende? Que no... Claudia. ¿Sí? ¿END bleibtos? ¿El cuento? ¿El cuento? ¿De qué? Gracias. 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 Gracias.